¡Qué bonito, hermanita! 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 Amén Tener fe ¡Qué bonito, hermanita! En el cielo hay espacio para todos Lo único que debe hacer es arrepentirse de sus pecados Juan el Bautista dijo Yo bautizo a ustedes para arrepentimiento ¡Qué bonito, hermanita! 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 Jesús les quiere bautizar Con el fuego y el Espíritu Santo Y usted debe pedir ¡Qué bonito, hermanita! ¡Qué bonito, hermanita! ¡Qué bonito, hermanita! En Dios hay esperanza Pedid, llamad Dice Pedid y os dará Buscad y hallaréis Llamad y se abrirá Porque cualquiera que pide Recibe Y el que busca, haya Y el que llama Se le abrirá ¡Qué hombre hoy de vosotros A quien su hijo pide pan Le da una piedra Y si le pide un pez Le da una serpiente Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar Buenas dávidas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que piden En ese pedid Tiene que estar Primeramente El reino de los cielos Y después Todas las cosas Seña Añadidas Hombres, mujeres ¿Cuántos de ustedes Quieren terminar Su vida Sentados ¿Cuántos de ustedes Quieren terminar En su vida Parados Puesto de pie Firmes Decir Aquí estoy Dios Yo me paro Ante la brecha Yo me paro Ante ti Yo me paro Con carácter Con fundamentos Y firmamento Para decir Dios Sabe Usted no tiene Que terminar Usted no tiene Que terminar Sentado Caído Abajo En una enfermedad Aislado Con un cáncer Con una enfermedad Indeterminable No tiene que terminar Usted tiene que terminar Parado Usted tiene que terminar Como los grandes Hombres Por ejemplo El apóstol Pablo Caminaba Treinta mil kilómetros Con la finalidad Con la finalidad De predicar El evangelio Y dejar Sembrando Una buena semilla En los corazones De la gente Porque usted es Una manifestación Del cielo A la tierra Usted fue creado Para alabar Para exaltar Usted es la Respuesta De Dios En la que usted Entre Jesús Va contigo Si usted Habla Jesús Habla con usted Usted Camina Jesús Va detrás De usted Usted Ora Jesús Está con usted Porque dijo Cualquiera Que esté Se enfermo Poned La manos Y orad Cualquiera Que esté Se triste Agotado Agobiado Yo sé Que ahorita La holguita Ya no está Junto a nosotros Tía Holguita Ñanaca Y Vigao No se vayan Por el camino De los impíos Que los impíos Llaman A pecar Los impíos Llaman A beber alcohol Los impíos Llaman A fornicar A adulterar Y llevar Una vida Destructiva Pero hoy Es el momento En la que nosotros Vamos a arrepentirnos Y decir Dios Estoy Aquí Eso quiere decir Que usted Es el llamado De la casa Darwin Primo usted Ahora es el padre De la casa Todo está en usted Amén ¿Cuántos de ustedes Quieren terminar Como grandes hombres De Dios? Eso quiere decir En la que Moisés Cogió la vara Y partió Y partió El agua En dos Vino El viento Recio El rúa De su amor El eis De su santo Espíritu Vino Partió Las aguas En dos Y pasaron La gente Por el medio Al pasar Al otro lado La hermana De Moisés Miriam Cogió Un pandero Y empezó Y empezó A danzar Que esa danza No está registrado En la Biblia Esa danza Es muy Diferente Comentan Los grandes Los grandes Eruditos De la Biblia Que esa danza Se llamaba Sacha El momento Que Miriam Ya se Alejó De un lado De otro lugar En la que salió Del Egipto En la que estaban Por cuatrocientos años Pisando Lodo Abuelo Hijo Nieto Bisñeto Cuatro generaciones Pisando Lodo Pisando Lodo Esta gente Salió Al otro lado Miriam Cogió Un pandero Y empezó A hacer la danza Sacha Y Sacha Quiere decir Destrucción Aniquilar Terminar Acabar Con la depresión Con la esclavitud Con la escasez Y esa danza No era Se le inventa algo así Esa danza Era como Torciendo los pies ¿Cuántos de ustedes Quieren Torcer sus pies Y venir acá al frente Decir Yo quiero Hacer esa danza Para hoy mismo Culminar Acabar Destruir Acabar Sacar Cerrar La puerta Del infierno Vengan acá Adelante Y digan Dios Yo quiero Tener Esa actitud Yo quiero Tener Esa danza Como Miriam Salvo Contento De este lugar Y volveré Gracias por venir Gracias Jaimit Tenemos aquí Una lápida Mire Una lápida Está compuesto Puede ser Realizado En piedra Mármol O granito Que tiene La finalidad De describir Los datos Personales En que año Nació Y en que año Partió De esta De este mundo Y ponen Junto A la sepultura O al sepulcro Como ustedes Saben muy bien Olguita Chaluisa Estaba aquí Con nosotros Un lapso De dos años Y hoy Los hijos Han decidido Ir dejar Ir a poner En el cementerio De Zumbagua Por favor Necesitamos De manera Muy especial Que nos acompañe A todos los hermanos Que están aquí Presente Yo sé que ella Va a estar muy contenta Agradecida Está ella Allá en los cielos Y si es que De pronto dice No tengo pasaje No tengo Un transporte Afuera está La cutuyari Para que puedan Transportarles A ustedes Y de la misma Perdón Dos Están dos buses Estacionados Afuera Y si es que De pronto va a decir Es que me va a venir Botando en Zumbagua No De la misma Forma Venimos Todos de Zumbagua Y nos deja En la Tacunga En Pujilí Y en Saquisilí Alce la mano Conmigo Diga Yo voy a irme A Zumbagua Todos Tenemos Que irnos Absolutamente Todos Que Dios Les bendiga Conmigo Será En una Próxima Ocasión Gracias Que el Señor Le bendiga Amén Quien vive Muchas bendiciones Que todos ustedes Han venido Acompañando A mi prima Que ya se fue De aquí Lo seguro Y lo creo Porque su palabra Dice Todo lo que está En Cristo Jesús Somos nueva criatura Y tenemos La salvación Amén Sé que ella Está arriba En el cielo Y ahora Vamos a ir Acompañando A dejar Su foto Yo que sé Vamos a ir Al cementerio Vamos a regresarnos Amén Amados hermanos Y esto es Una Un recuerdo Ha cumplido Rapidito Un mes Así es La vida De cada Uno De nosotros Así Nos vamos Acabando La vida Nacemos Crecemos Damos Damos Frutos Hijos O hijas Y los que Quedan Quedamos Triste Los que van Cuando están Con Cristo Jesús Van alegre Pero cuando no están Con Cristo Jesús Se van Hay dos caminos Dice la palabra Del Señor Hay dos caminos Todos sabemos A donde vamos A llegar A todos los que están Presentes en este lugar Que la paz Y la misericordia De nuestro Padre Celestial Que esté con cada uno De ustedes Amén En este momento Voy a pasar La lectura De acta Para presentación Del niño Amén Hermana Elcita Para que esté Atenta Vamos a ponernos En su lugar Y si Por favor Archivo del Centro Mundial Poder del Espíritu Santo Acuerdo Ministerial Número 060 821 Aprobado En el Mes de Diciembre Del año 2009 Presentación Del niño Alan Alexander Alomoto Ayala Sus padres Clever Alomoto Guanoquiza Elsa Maribel Ayala Choloquinga El número de página 82 Se celebra En Saquisilí El día 4 De septiembre Del año 2022 Inscripción En el registro civil Del año 2022 Toma 1 Página 31 Acta 31 Nacido el día 6 De noviembre Del año 2021 En la provincia De Cotopaxi Cantón Saquisilí Entonces esto Queda Eh Registrado Después de la ceremonia Para que pasen a firmar Amén Bendiciones Gracias 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 por esa lluvia De aplauso Mi hermana Elcita Ayala Y Susudrita En esta mañana Tenga la bondad De poner atención Porque voy a pasar La lectura del Señor Que me ha puesto En mi vida Vamos a estar leyendo Presentar al Señor Así como José y María Presentaron a Jesús Al Señor Todos los padres Deben sinceramente Consagrar a sus hijos Al Señor Deben pedir a Dios Constantemente Que desde el principio Hasta el fin De la vida De sus hijos Hagan la voluntad Del Señor Serviéndole Y glorificándole Con Absoluta Devoción Dele una lluvia De aplauso Que este niño Alán Alexander Alomoto Ayala Que crezca Como niño Jesús En estatura En sabiduría Que Dios de espíritu Lo cubra En la vida De Alán Alexander Alomoto Ayala Que su gracia Cubra Que su amor Cubra En la vida De este niño Bendito Dios Levanten su mano Espíritu de Dios En este momento Nada más Y nada menos Tú me has llamado Señor A esta casa Para utilizar Mi vida Señor Quiero Señor Hablar Señor Mis labios Señor Son que ha mentido Señor Mis labios Es que ha hablado Malas palabras Señor Mis labios Es que ha dicho Señor Cosas abominables Señor Consagra Mis labios Señor Como dijo Profeta Isaías Señor Ponga un carbón Incendido En mis labios Señor Santifícame Padre Bendito Dios Muchísimas gracias Jesucristo de Nazaret En este momento Señor Dios Todopoderoso Por la vida De Alán Alexander Alomoto Ayala Jesucristo De Nazaret Dios amado Señor Yo como tu siervo Señor Suelto la palabra Bendito A este niño Alán Alexandre Alomoto Ayala Dios Bendiga Señor Desde este momento Señor A su madre Señor A su abuelita Papito Que han venido Como José Como María Señor A esta casa Dios Cúbrelo Con tu poderosa Presencia Señor Cúbrelo Con tu sangre Señor A este niño Alán Alexandre Alomoto Bendito Dios Que crezca Señor Como niño Jesús En estatura En sabiduría Niño Jesús Compartía Señor Su palabra De su padre Papito Dios Así que crezca Señor En estatura En sabiduría Anjiwawa Cájón Señor Anjiwinyarí John Papito Dios Amamaybe Señor Tandanakú John Papito Niúkanishka Ximikuna Mefaktanga Papito Niúkanishka Cájón Mefaktanga Dios Caiwawa Pica Señor Chorangi Chogdeseo Da Señor Paimama Señor Biblia Tapigpe Señor Congorigpe Señor Caiwawa Moshamupi Señor Catispurillum De Ciudacharillum Papito Aún mucho más Cuando tenga Unos siete años Ocho años Que tenga Su palabra De su padre Papito Que crezca Pues que sea De buen testimonio Papito Para su madre Que no sea Pues Señor Algún dolor De cabeza Papito Dios Espíritu de Dios Muchísimas gracias Hoy has recibido Jesús Bendiga con la bendición De Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Para la gloria Para la honra De mi Cristo Jesús Muchísimas gracias Jesús Hoy está Entregado En las manos Del Señor Que Dios La bendiga Amadas hermanas Hoy a su mamá Amén Amén Bueno Aquí toda la congregación Buenas días Con todos Pastor Del Pico Pastor Juanito Pastor Edico Pastor Elvita Muchas gracias Muchas gracias Agradezco de corazón Esta congregación Por recibirme No hay palabras Como agradecer Este día Ha sido muy especial Para mí Para mi familia Para mi hijo No hay palabras No hay palabras No hay palabras Mamita Aplausos 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 Un par de Tórtolas Dos palominos Entonces ella no ha traído Palominos Ni tórtolas No sé Y mapamorca Amén Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Amén Muchísimas gracias Dios le pague Ni a Bienestad Me Pague Adelantado Su Banquete De Arroyana Corga Que Dios le bendiga